Saludos amables televidentes, para mí un placer estar junto a ustedes en el noticiario en marcha. El tiro con arco ha sido el mejor deporte individual de Santi Espíritus en los últimos 15 años. Para estar a tono con esa puntería en este 2022, los practicantes de esta disciplina ratificaron la supremacía con excelente puntería. Tuvimos el primer lugar en la categoría pioneril, destacándose allí atletas fundamentalmente con muy buenos resultados. Ahí la entrenadora de base, que vaya, tengo varios, pero Yuneimi, Suárez, Alfonso, Rolando Hernández, dígase Tony Antonio, muy cariñosamente Tony le llamamos, Sinearekabayguan, estos anteriormente son matrimonios de Yaguay, que son los que tienen en sus espaldas. No vamos a menospreciar a los otros municipios, pero bueno, ellos son los que los propiamente cabecían y hay una buena empatía y un buen resultado ahí propiamente de estos compañeros. En el escolar obtuvimos segundo lugar, habíamos tenido anteriormente primero, pero bueno, eran atletas que se enfrentaban propiamente, bueno, todos en sentido general, no podemos tampoco justificar porque, como es sabido, por la pandemia no se realizaron eventos anteriores. Y se estuvo el segundo lugar muy merecido y muy destacaron atletas también propiamente. En el social, bueno, en el campeonato élite como tal, estuvimos en primer lugar, volvimos a la remasía, ahí varios atletas participaron con resultados satisfactorios, destacando a los entrenadores como Ariaski y Reyes Plasencia, el propio Bento, Leandro fue seleccionado mejor entrenador, mejor árbitro, disculpen. Y propiamente, a medida que no se realizó el juvenil, porque por decisiones que no, bueno, fueron decisiones tomadas y no se realizó, el campeonato se hizo un modelaje competitivo propiamente en cada provincia y se mandaron los resultados de tipo online, una nueva modalidad que se hace en el mundo y como tal, los muchachos participaron y tuvieron su co-evento propiamente. Muy contentas y muy alegres y eso es parte de, ya le dije anteriormente, de todo el personal que radica en la academia, dígase a padres, porque también no podemos olvidarnos de ellos, que son los que propiamente ponen su granito de arena en el día a día que los muchachos se enfrenten en los resultados y en las metas que se trazan propiamente. En el año 2023, el tiro con arco tendrá como principales compromisos lograr la presencia de representantes espirituales en los equipos que estarán presentes en el torneo clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y también en el torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, para los cuales Cuba ya tiene plaza asegurada. Con esta información cerramos nuestro momento en el noticiario En Marcha. A ustedes, gracias y como siempre, tengan todos muy buenas tardes.